micheladas yasmina lo prometido es deuda llueve truene hoy estamos presentes la verdad fue un día totalmente mojado desde tempranito desde que llegamos hasta ahorita ha llovido todo el día pero bueno gracias a dios algunos nos afecta y algunos los beneficia vamos a dar principio a esta presentación en san francisco acatepec saludamos a toda la gente que ya nos acompaña a todos nuestros amigos que nos están grabando en vivo y a todo color gabo chespi inseparables de la reforma y su casa de matamoros de que le vagos locos del barrio los puertos choqui negro borrego y su casa de matamoros para y su casa de matamoros la 23 lima limón vagos locos santiago mi huacán raza loca san juan raboso lima tico güero choqui pollo morra luna contigo cesá juárez pásame el saludo de mi compañera saludo especial rápidamente rápidamente para saludar a los malditos hippies pitufo santi pequeña jessy pásenme el saludo licenciado para los del punto j de san francisco tus aigados latin king así nos llamamos para chilindrina kilómetro chiqui josé chui chaneque cocolito juanito scrappy tanzón poca luz el dello pachi loco puro pelionero raza loca esta noche no queremos que haya desórdenes vamos a empezar para las norteñitas mis aigadas que nos acompañan las hermosas norteñitas para pitufos de san bernabé malosos blues para discos jocelyn que está presente en esta noche la banda de san francisco teotimihuacán los cuadros fantásticos vamos a empezar a bailar quiero ver a todo mundo bailar esta noche el comandante picos que anda abajo en sombra pero de rato le sale escuadrón de la santa la bella mago en frío pire chicharobulma peke calitas gordo raza loca puro la banda machanguita talibán yuana suave locos la banda de sin ley la banda de acatepec san francisco pago sin ley mi cumbia Mi cumbia lorana, baila mi cumbia Mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana, baila mi cumbia lorana Santa Clara la bella Muy bella Ya llegó el famoso Emilio Prendiendo la rana Mejor cebollas Pero como le dice su domadora Emilio Todo el escuadrón niños sin amor Vagos locos Niños locos De la 23 de abuso Son los 13 Y llora el acordeón Todos los vagos ley Esa noche en su tierra San Francisco Caldepepé Fantasma Baila mi cumbia Las dos o tres Mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia La supervana Dragón María Sin un día Fabián César San Rafael Coma La goza de todos La tiquina si nos llamamos La chilindrina La tiquina si nos llamamos a la chilindrina La cobra Ya no le vamos a dar chance Tocada Porque pierde el celular Sale más caro el celular Que la tocada Barrio Fantasma Oso Pollo, Chicago, Chicola El famoso John Bandidos Cuervos 525 y Siyuca en la Bella Mi cumbia lorana, ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana, el ritmo que goza Mi cumbia lorana, la goza Y a todos, prendiendo Llegó el Chobobana de Chonaca Óyelo El Mosco, Mosquito, Lulú Mi compadre, Servicio Zavala Súbalo que se vuele, dice El Rey de las Garantías Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Miguel Cumbia lorana El ritmo que goza La hermosa morena De regreso, corazón Mi cumbia lorana ¡Óyelo El famoso Wicho Domínguez César, llegaron tres magos sin suerte San Mateo Caputillanes La raza loca, siempre va a estar Te apoyamos Caliba, Mago, Smiley, Chichero Osama, Prío Sanana, Juan de Pé Chicaco La reina sonidera Y hoy si vino No vino La trajeron No vino, la trajeron El Stan Locos Gracie Baila mi cumbia Güey, güey, güey Güey, güey Los uvas de la dieciséis Jerry La van a descargar los de Pé Baila mi cumbia Miguel Mi cumbia lorana Llegaron barrios muertos Paco, Loco, Sizuka De Manamoros dos Por el de Igles Choc y Güey Checo, un desguel Llegaron barrios muertos Craciones, cuaxos Toda la huerta mala La van a descargar los de Pé La van a descargar los de Pé La van a descargar los de Pé Nunca me verás en juicio Otro gachito Chupibanda Hermanas Chio, Mari Baila mi cumbia Rapita Chupibanda Acatepe Baila mi cumbia Latoso, Gey Mialorana Palomino, Mase Sombri, Palomo, Mari Cuidre, Latoso, Chihuahua El ritmo que goza Si la luna fuera de queso La nube de algodón Tu amor me lo lleva hacia el corazón Mi gran amor en Vale Lucky La van a inseparable S.K. Organización W.K. Siempre Con caricia y fantasma Una raza loca 23 Lima, Boa, Pollo, Porky, Choche, Porky, Guardo, Toño Mi mundo quieto Y mi compadre sonido orgullosito La 23 San Juan La Voz Somos una leyenda en mi historia Baila mi cumbia La 23 La Voz Hasta la victoria Hasta la victoria Mi cumbia Que bonito saludo Cumbia Lorana El tío que goza Botoque, Cuina, Fresa, Travieso Peña, Yoso, Alima, Pollo, Difuntos, Quietos Cumbia Lorana Toda la ICM-13 Tambares para bajos Hoy en su tierra San Francisco AKT Una fiebre fantasma Tienen que salen Dragones del amor San Rafael Coma que coma Los reyes del hielo Flaco, Flaco Y su gente Somos y seremos Latinx Chicago Nunca negaremos Hasta la muerte El famoso Telly, Scrapy Manzó Bacalú José, Chuy, Chaneque Donas, Duy Y todo Chachiloco Llegó el plombero De sabor El famoso Talibán Mi compadre Gasper Publicidades Gasper Mi cumbia Lorana En mis hombros Mi placaso En mi cintura Mi fogón La persona Acá hasta que terminen El baño Santa Lucía Hay gado fanado De corazón Escarlín Castillo Pequeño Max San Salvor Los reyes del hielo Cumbia Lorana Toda la banda Al piolín De Tonantzingla Mi ha llegado Toda la banda Denos chance Poco a poco Los saludamos Los ricos Cuentan sus millones Los pobres Sus ilusiones En Sanana Los escuadrones Mago Califas Efrio Osama Chicharopime Necios Trece Estuart Cacalotepe Chico Fanástico San Francisco Teotihuacán Barrio San Miguel El charpes El perro El chivo Y su pequeña Chave Fer Chinito En el cielo Mana Dios En la tierra Sananá Sanana Cuando ven Manan escuadrones Nada más El ramos El bulma Medallino Sama Chicharito El lento Pío Califas Israel Marta Elisa Salosita Tus alejados Parabangos Locos Santa Cruz Emeraldas Checo Negu Irrana Para saludar A Bellota Jordan El changuis Puro Fandama En esta noche Mi compañito Rodrigo En el cielo Un enano Con una rosa En la mano En cada pétalo Decía Cuando te quiero Y te amo La hermosa Citlali Lo dice el famoso Gallito Hasta San Bern Caricia Fandama Gracias Esta noche Malditos De la Z El gas Para saludar Al Pechugas Y su gran amor Teo Cielo Y su princesa La jirapita Vamos a bailar Quiero mandar ese tema A toda la banda Que nos escucha Y nos ve En sus casas Malditos De la Z Sub 3 El San Francisco A Canepé Y dice Y este es el estilo Todos los escuadrones Raza loca Muy loca Choribema Bivido Gordo Baili Pestañas El famoso chino El famoso chino El santo Del barrio De San Juan Galemeja Organización Altenivel México USA Erick Lupita Manchitos Baby Unichilas Gasway Un diseño Machoso Platón Cibernético Medina De la cual Los cinco publicidades Gasway Aquí nos acompaña Que ocurrió Lalo Y la Habana Del barrio De Jesús Gracias Es el final De nuestra historia Los uvas De la 16 Jerry San Antonio Erika Rolano Peque Diana Malditos Chiquita Talibán Johanna Star Locos Casey Allá En Rock El famoso Palomino Y su Compa La Bruja Violina Dona Silla Todos Los Magos De Gracia Rubén Alejandro Alguilada San Mateo Capul Dillanes Y en Locos Muy Locos Tras Caracito Cali Jaibito Cubacha Guti Siempre Fantasma Mi amor Michelle Del famoso Gamosa Andalucía Y Rolas Y Rolas Y Reri Oscar Organizaciones RNS Saludo Especial A La Habana Sonido Enigma En San Bernabé De Muxica Siempre César Juárez Fantasma Y Suga De Mandamoros Vagos Locos Barrio De Los Muertos Chiqui Güero Che Con Équita Chino Azucos Rana Jordan Abuelo Raboso La 23 Raza Loca Loca La hermosa Carecita Isomor Angelito Las dos Son La mana De Chachihuapa Todo el barrio Fantasma El Pollo Isomor La bella Guadalupe Lupita Oye Que sabor Con el Magnífico Micheladas Yasmín Magnífico Rojas Rojas El que hace feliz A la banda Sonido Esa no La bella Johanna De regreso Hasta que le dieron Permiso Logos Crazy Talibán Fantasma Toda la raza Loca Sanana Guadalupe Medallín Galiba Sonsaga Mago Smiley Chicharrín Efrio Una raza Loca Es el estilo Y el sabor Del sonido Fantasma Chino Fantástico San Francisco Dios Típico Acá Vanessa Miguel Charme Alex Perro Chivo La Pequeña Chave El Chiquito Llegaron Tus Aigados Galpers Santa Lucía Siempre César Guadalupe Amón Guerra Chevy Guaja Chique De Mendes Chique Todos los que maldallon Callequeros Del Penal La Habana De Cacatlote Peque Necios Trece Cholos Trece De Estúa Tenemos La Habana Funcionando Jóvenes Las más Ricas Las más Sabrosas Caguamas Preparadas Con Michelada Yasmina Barrio Lagos Andalucía Jamón Tierno Rosemary Chevy Guerre Chicken Killer Barrio Loco La Mamosa Salsa México Inquieto Vázquez Allá En Rosem New Jersey Todos Los Están Del Sabor Momia Sabor Isabel Mercado Morelos Primo Vino Negrito Mateo Pequeña Maite Vivo Sonido Fantasma Que ha llegado Solo Mis aislados Reza Locas Muy Locas Tus aislados De San Isidro La Malditos De La Zeta Dinacidad Pérez Campo Raúl Emanuel Las dos Son Chachihuapas Reza Loto Chuchín Serapín Yuni Angelito Esquiles John John Malditos Cuervos Luki Paraones Davy Maniátricos Chukir De La Danza Doce Aragales De La Carcaña Berris Caballos Locos Punga Hasta Nueva York Rolando Y Erika Los Kimbis Pa' que lo baila El magnífico Quisiera ser El aire Que respira Pequeño Luzga Ser el sol Que te ilumina El amor De mi vida César Ináce Daya Dragones San Rafael Coma La Mamesa Changuita Locos Cresce Machiquillo Cazuelas Oye que sabor Con el magnífico Ya se va a portar bien El magnífico Eso esperamos Las rojas Rojas Esa no Se le sube Los chiquillos Enano Gase Dos mil De Guispango Salimos A Catepeño Llegaros De Guisp Así nos llamamos Chicho Jax Lobos Los que faltaron La palabra Sabia La Patoni La Patoni Te veas Hidalgo Mañana ya nos vamos Mañana Hidalgo El martes ¿Dónde? ¿Dónde? Santana Cuatepe Salí San Francisco Llegué Para mandar Mis saludos Con César Iguales Escadrones Raza Loca Madallín Califa Sosama Mago Smiley Chicharín Ebrio Gordo Saludos Para los amos De la 57 El Rava Hueva Parral Alex Para el barrio De los muertos Vangos Locos Dos cuarenta y tres Choque Huevo Checo Rana Jordan Nevis Santa Cruz Grifo Condelario Saludos De la Leña El carbón De Chachi Latosos Del barrio Más chingón Los latosos Para el chaparro Mi compadre El famoso El boludo Compadre San Juan Traboso La 23 SM Vagos Loco Cholo Raza Loca Lima Morro Huevo Choque Grande Pollo Peña Boa John Bolivaca Lima 23 Contigo Dios Por delante Yo detrás De él Un saludo Especial A mi hermosa Ariana Del sonido Eligma Con mucho amor Mandaba de corazón De este lado Los malditos Cuervos De la 525 Para el guano Eric El Billy El cigarro El tiniebla Chimlango El chupa Poño Gus El toro Diablo El dedos Trampa Aldo Chango Catarina El mickey Pirata Leño Chumón Borrego El muelles Bueno mañana Nos vamos a Hidalgo Mañana vamos a estar En Hidalgo Con sonido Master Allá nos vemos En Hidalgo Chuchito Fantasma Y sonido Master El día martes Vamos a estar En Chalicicla Y el día Miércoles No El día jueves Primero Primero ¿Verdad? Si o no Gordo Primero Primero de julio Vamos a estar Allá en San Pablo Xochimihuacán Con Estéreo Digital Para la niña Alf Bebé Pandi Egipcio Y la Yaskis Vamos a continuar Agradecemos a Producciones El Oso Y Michelada Yasmín El habernos invitado La verdad Aún con las condiciones Naturales De lluvia De todo el día La verdad Cumplimos Lona Lona Gigante Piso Totalmente Ensementado Y naturalmente El compromiso De que estuviéramos Presentes Vamos a continuar Adelante Salud especial Palmosco Mosquito Lulú Dani Daniel Mangal Y Chiquilín Sandía La Habana De Cacalotepec Si pagamos Un boleto Vamos a desquitar Ese boleto Estamos en la tierra De los magos De San Francisco A Canepet El sabor Se llama La cumbia De las botellitas Para dragones Mis aislados Hermanos Cuau Siomari Rolas Pei Eric Oscar RNS Donacit La Caricia Y Ángel Del Barrio Domingo 4 de Junio Todos invitados Van a Cacalotepec Van a Cacalotepec Nesos 13 El Esuá Chelo Gato Angelito Plus La Dinación Purga Frankie Pequeña Pañolet Tres cerros Pagos Locos Choc y Güero Dos cuarenta y tres Su de qué Hermosa Soshi La Habana de San Bernal Cinco de Mayo Smiley Güero Con Necitos Nena A mi Jerry Hermanas Valencia Para venir al baile Me tuve que escapar Brincar La Habana de Tres Metros A Salamause El Mamoso Gordo Dímido Menos Sin y Pechino Kiwi Machete Barrio de los Angelitos San Juan Calmeca San Miguel San Juanito Órale Es Garling Castillo Pequeño Max Uno, dos y tres Todos los escuadrones Raza loca otra vez Con Panama Badallín Caliba Osaba Mago Es baile Chicharrín Ebrio Gordo Una raza loca Erika Rolano La pequeña Diana Toda la jipimanía Todos los queseros Y el pecho Mosca, poni, cabazón, guasa El calquis Los queseros Todo el barrio Todo el barrio Mandama Pollos Oso Chicola Laura Ismael El Mamoso Drupi 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 Charly Mercedes Mercado Mercado Morelos Alto nivel Ahí están los mejores bailarines Los estamos grabando Para Nortellitas Ahí mamacitas La combinación perfecta Caballeros de la noche Tres vagos Tres vagos Y sueltes Amaneu Garburdilanes Santa Cruz El Rana El Rana Nenuco Hasta el cielo Trillo Con el Lalo Richi Todo el barrio De los muertos Choc y Checo Bellocan Muero Neu Chino Loco Jordan Abuelo Randón Y el Chambi Ahora Santa Cruz Estar Esos locos Crecen En las calles Andamos En las paredes Pintamos Platosos Nos llamamos Razas locas Nos tiramos Tacho Palomo Buitre Mane Zombie Apache Pingüe Y todos Los que maldaron Carruseleros Con orgullo Panasmeros Todos los dragones Del amor Navana Borrachia Nunca me verás En juicio Chubivana Otro cachito Hermanas Cuauhtenco Mari Rosario Chubivana Ganebeck Mari Chavelin Jessy Navana Casillota Ángel Rodrigo Zavala Y hoy tenemos El honor De que nos Acompañe El boludo Plasca A las 5 Zambiana Venimos Pa' mandarte Mi saludo Saúl Siempre Panama De corazón Chachihuahua Palate Y Gingazón Chamoy José Panzó Pocalus Winnie Chilitrina Kilómetros Chiquis Chaneque Banda Superteque Gambera Jenny Axel Gromo César Y Josefina Amor 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 Y su pequeño Richardo El Poison Chamaco De la Plazuela Eric Machitos Babys Diseño Machoso Toda la vanas De alto nivel Mosco Mosquito Lulú La vanas De Cacalote Pé Pero de la De chupar Virgen Estás A las alturas Cuida A todos Los De sus Locuras En Yes Chichorroni Hamburguesas De las cebas Sangoyito Axomba Hamburguesas De puro Chorizo Dele unas Dos a Chiquitín Y una Pa' Llevar Un castillo Se derrumba En las flores Machita Tu amor Me lo llevas A la tumba Mi amor Me le El Plucky Sonido Pandava De corazón Todos los Primos Minos El Comandante Pico Y Navajo De sombra Ay Güey Yo dije El Quisibur Chiquito Grábelos Grábelos Bueno Quiero mandar Un saludo especial A Michelada Yasmín Gracias por habernos invitado Producciones El Loso Pasen a saludar A la barra A ver el saludo Para mi compadre Por ahí Que te diga Quiere una cumbia La Doris Quiere la de la Doris Ya no Ya me la pidió Chico de veces No se la pusimos Ya no la quiero El buen Lalo Y todo el barrio De Jesús Carnal de carnales Y la gente Que lo acompaña También Gracias Fíjense Todo el día Lloviendo Y ahora ya no llueve Como Bueno Todo es bueno Todo es bueno Algunos Nos afecta Pero algunos Nos beneficia El famoso Chuchín De Cacalotepe Gracias Que locos Tlaxcalancinco Caligüi El Guacha Caimito Toro Y todo el gasfer Tus haigaos En esta noche Al salir de mi casa Dios le pedí Que ilumine mi camino Ser mago loco Es mi destino Cholos 1323 Raboso Malditos tíos Izúcar de Manamoros Toda la raza Raza loca Venimos Por una sola razón Apoyarte el sonido Panamá del corazón Llegó la banda De Santa María Abrozo La famosa Nave 30 El famoso Osvaldo La hermosa Yuli De Cacalotepec El famoso Gerardo Gota El Güero De Mil Amores El Bricol El Grillo Micheladas La Bruja Vamos adelante Jóvenes Más que una canción Es una Es una súplica Súplica que les decimos No me engañes Nunca Vamos a bailar Ay gordo Ya me la cambiaste Una por Sonso Y otra para mí Porque también la reyes Bueno, el saludo Rápidamente Se llama Ay, ay, ay El amor De que te ríes niña Vamos a bailar El tema que nos dice Estaba viendo Si estaban a las vivas Ajá Sanguitas locos Que dígensela Su amor Hoy publicidad Escaso nos acompaña Desde el Mercado Morelos Channy Mercedes Mercado Morelos Publicidad Gasper Todavía me Ni vencerá la estrella Y ahora No vino a bailar En botanas Cris La mejora de Atlixco Puebla Así Ahorita le ponemos La Rosalía Ya, ya La mamasa Cris Mi dulcera oficial Por fin llegó Por fin llegó Con su mirada Enamoró El violín El violín Donancilla Dragones San Francisco Pedro Castillo Yo te lo dije San Rafael Goma pues Goma La Habana Borracia Chico Magna Acá de Pé Dígale Raspado Chesma Oswe Dres de San Pedrito Del Mal César Juárez Eres un chingón Te pido Mis saludos De corazón Dime por qué Saúl Arianna Tus seguidores De por vida Siempre Fantasma Donde Bonafá Y Ciudad De Nueva York Hoy Cerca de ti Mi corazón Se siente así Mi compadre Johnny de la Rumba Ay el amor Por fin llegó Por fin llegó Con tu mirada Enamoró Enamoró Marte 29 de junio San Pedro Tonacitla Panamá Carrusel Otro cachito Yo no sé Dime por qué En Están Locos Crecci La Banda que acá Los Dependencios 13 Son Tuyo Estoy Organización Número 1 Pago en ley San Brasil Guacatepe Fiebre Fantasma Así Ay, qué Ay, 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 ay Ay, el amor Guachas que locos Trascan a cinco locos Crecci Y Choco Travieso Por fin llegó Santa Bárbara El Moles de Oya Y de la Guarnes Cumbia Alto Niveles Moró Enamoró Meque Yuli Yuli Y el boludo Trascan a cinco talibán Su princesa Ariadna Porque del cielo Que hay un angelito Que va a ser mi canalito El famoso Chinguña Chico Fantástico San Francisco Tío Tim Ihuacán Allá nos vemos 24 de julio Todos los suban El A16 Jerry Tocho La Banda Producción Es Quaxo La Puntada Feliz Ay, güey Hermana Fantasma Las ganas cinco Dime por qué Todavía me Toda la raza loca Gracias por portarse bien Yo estoy Yo nací Cerca de ti Lalo Barrio de Jesús Apaguen las luces Déjenme bailar Llegaron tus malditos De la Z Siempre con caricia Amor Y Pantasma Llegó La doble queca Llegó Raúl Emanuel Dinastía Pérez Campos Todo el escuadrón Niños sin amor Pagos locos Niños locos La 23 Ramosos Chonos trece Barrio de los muertos Pagos locos Dos cuarenta y tres Chonquihuelo Checo Rana Jordan Nessius Fresa Changu Y Sanacruz La 23 San Juan Ramosos El Wina Peña Santi Bachatas El Cachorro Botloque Romero Lima Travieso Pelón Gaby Pepe Todos presentes Bueno que bonito tema La verdad A ver para quien licenciado Violito Don Ancilla Mi carnal A los bajos de ley De San Francisco A Catepe La fiebre Fantasma Pal boludo Que no bailas Pero como chiflas Licenciado Así está Dice Estoy baila Y baila Güey Si ni te veo Que bailes Saluda Pal talibán Otro que no baila Póngase a bailar Licenciado Saluda rápidamente Si la luna Fuera de queso Y las noches De algodón Tu amor Me lo llevo Hasta el corazón Mi gran amor La male Lo dice El famoso El famoso Billy Y toda la banda Incomparables De la organización Doble Caca Siempre con sonido Panamá Galicia Otra cosa Los malditos de la cena Y el gas Las chicas Gaona Toda la familia Gaona Mis Santa Cruz Santa Cruz Tres Coco Barrio De los muertos Izucane Manamoros El chongui El güero Checo Vagos Locos Udge Somos como el humo Subimos Nadie nos puede Tumbar Santana Guatepe Medellín Califa Sonsama Mago Esmairi Chacharín Ebrio Gordo Puna Raza Loca La banda De antaño Hermanas Cuau Lechío Mari San Rafael Coma Este tema Lo vamos a dedicar Recordando Cuando llegamos Por primera vez Por primera vez A Tlaxcalancingo A San Antonio Cacalotepec Y a San Francisco A Catepec Una vez La cumbia Un tema Viejito Con César Juárez Y sátiros De Coronaco Dragones San Rafael Coma Quiero ser de ti Quiero Saludo especial Para la bella Tania Sentir en tus ojos De la empresa Carrusel El fuego Hoy tenemos el gusto Que nos acompañe Perdóname Perdóname Ahora la Tania Gracias Por ser Y el ingeniero Rodrigo Mi compadre Sonido Caricia Perdóname Perdóname La Morena La Morena La Morena de Fuego No te Y el Chavo Van Seri Todo Chonaca Presente Porque te quiero Tanto Amor Changuita Talibán Yohana Estar Loco Scresi Vives tú Chelo Gano Angelito Plus Tus Aigados Estuar Puedo Estar Sin Ti Cacalote Pene Se Os Tese Perdóname Tenimos por una sola razón Para nada Apoyarte de corazón Los Duermes Sin Amor Osvaldo Yuli Cacalote Pese Sin Los Goten Yaret Alondra Marcos San Isidro Escuadrón En Rosa Loca Muy Loca Chino Pes Kiwi Machete Loco Goss Morri Chico Changoye Chicas Winner Camila Bebesaurio Pa' Doña Monique Morales Mario Mandama Pollo Chilango Chicola Osol Laura Ismael Drumbi Perdóname El Mamosísimo Cebollita Quiero Ser De Ti El Rey De Las Pompis Quiero La Punta De Feliz Producciones Quacks Escalín Castillo Pequeño Max Hasta Ambros De Lloro Perdóname Perdóname Gigi Su Pequeña América Hermanas Juárez Jazz Traicioneras De Caleras Dino Malditos Kinder Perdóname Otro Gachito Para El Bosco La Habana De Cacalote Pechico Fantástico Amor San Francisco Dios de Mi Guayana Un Sueño Vives Tú Porque No Puedo Estar Sin Ti Un tema Del Ayer Con El Sonido Del Presente Perdóname 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 Malditos Hipi Pitufo Sandy La Pequeña Yes Perdóname Y Su De Mandamor Los Vagos Locos Barrio De Los Muertos Choki Huelo Checo Nego Y Chino Su Rana Jordan Abuelo Raboso La 23 Razas Locas Chicos Fantásticos San Francisco Ayer Estuvieron Con Nosotros Tres Pagos Sin Su Su De Toda La Vida Farnaba Rubén Aguilar Zapateo Capul Diviales Cari Tlaxcalancino Somar Paguito Conde Bonafay Gracia Soy Un Cuadrón De Corazón Mandaba Mariclus Mi Saludo A San Gabacho Willy Every Mighty Chícero Mayo El Mouse El Gordo Quien Goza Quiero Para Lalo La Banda De Jesús Y Sabore Rocío Que Viva El Profe Que Viva La Mujer Dormida Que Viva Toda La Gran Maminia De Por Vida Vagos Leyes Por Ser Todo El Escuadrón San Nana Guate Pera San Locota Perdóname Perdóname Los No Lo No No Perdóname 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 logrote No Madallín Galifas, Osama Mago, Esmaile Chicharrito Hebreo, gordo, pura raza, loca, loca Y otra vez la trompeta Trompeta, famosa César Gosefina Amor, 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 pequeño Richard Toda la banda, escuadrón, gracias, carnales de carnales Córtense bien Organización número uno, Vagos Ley San Francisco, ACTP Siempre fantasma Ya ponte a bailar, licenciado, también Bueno, quiero decirles, también vamos a mandar un saludo para un sonido que andamos promocionando fuertemente En toda la República Mexicana Sonido en la campana Sí, fuertemente la andamos promocionando La andamos pegando duro Sí Bueno Salud para Charlie Gordo, mi compadre No es ingeniero de audio El que le dejó la suplencia El famoso bomber Sí, de sus discípulos Grábalo, mi Gasper, para hacerlo famoso Así como el Richard TV A ver si lo hacemos famoso este Aunque sea que nos den unas tres vistas Su papá, su mamá y su hermano Bueno Continuamos adelante Vámonos rápidamente Con música puro y suca de Manamoros La 23 Lima Vagos Loco Santiago Mi Huacán Raza Loca San Juan Raboso Lima Tito Güero Chonqui Pollo Morro Luna En esta noche Vamos a bailar un tema nuevo Para saludar a nuestra gente allá en los Estados Unidos Claro que sí, saludos para ellos El grupo El grupo Impactantes Esta noche te presentamos el número Que nos dice Porque no es lo mismo Se llama acaríciame Ven, ven, ven Y acaríciame Malditas de la Z y el Glassman Vamos a bailar Vamos a bailar Ven y acaríciame Malditas de la Z y el Glassman Vagos Callequeros Dragones del Amor San Rafael Escúchame, acaríciame 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 Bésame Grifo Y los grifo Y los gritos Malditas de la Z y el Glassman Niños Kruger Comandaba raza loca Para mí Una raza loca veintitrés con mil besos el sonido orgulloso la publicidad es un poco que nos regaló la charla la charla la charla la charla las familias cuales recién en la charla la media yo de aquí y dame 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 acaríciame mi boca como soy del cual nadie toca y dame rejuiciosas locas barrio de las cruces siente que está que le pasa huicho domingo fue momento de locura desde el cielo de cruce el señor todo moroso mi pequeña baraceli la bella chimolier con el señor es rectángulo yo te amaré mucho más el chino uvas somos la misma persona eres mi amor barrio de los muertos mario de los muertos pagos locos 2 48 choc y güero rana jorda sanacruz raúl angélica dinacio perez estar locos escuadrón escuadrón santana guateperra sanloc si no hiciste en un momento así vos fuiste mi alma acaríciame bésame llétenme sango 10 chicas guine crofandas estuercas calos de penes y hostiles mi compadre rocketry y toño chabala mi canal chorris cuando cachito sus canales gordos tímidos cerebarela vemos maile y pestaña el famoso el famoso con guita ya lo inyectaron escúchame óyeme ese guicho domínguez bésame siénteme ya se aprendió entrégate el famoso bucanitas mañán y con peces cabra que soy tu amor ay es el famoso palomino habla de tu amor la banda por gracia chico dime que panada cane vela guqui rapao chesmia osma yo te diré es san pedro del mal que eres que eres mi amor otra vez tú yo soy tu amor estoy chupando y bailando el famoso boludo las canales siglos malo llénate llénate de mi colores sí digan lo que digan ladren lo que ladren escuadrones bandalmas siempre serán sus padres Santana Juanembe Madagin Iyongaliba Sonsama Mago Smiley Chicharrín ebrio gordo pura raza loca Pagos Logos y Zucas de Manamora Chocos antes traje una banda no la pude hacer ya que mi banda la desea conocer antes su esposa lucha José Amor Mález Lalo y Zamora Daniel Jorge Bruno Rosario Oscar Eduardo Pequeño Garita siempre mandaba de corazón Fue momento de locura pues fuiste mía y yo fui tuyo fue el momento más suplir yo te amaré del cielo que hay un enano con pies y manos somos la misma perdido que nos eres mi amor escuadrones son los más chingones como hermanos gordo el vívido miso cindis pez chino chibi de mi de mi color es nada existe César y Josefina amor pequeño Richard te fuiste mía y yo fui tuyo chamanco chamanco estuarca calos de penecio yo los trece mañana nos vamos hidalgo aparte es un lugar chamanco de primera o de segunda en el baúl de los muñecos ya estoy preparando viaje para irme de paseo bueno quiero decirles la buena estamos grabando el disco compacto y lo vamos a tener a la venda gracias a producciones y michelada yazmín producciones el oso que nos invitaron a trabajar la verdad pensaron en todo un lugar muy bonito es la segunda vez que venimos totalmente encementado con una lona gigantesca con todos los servicios y la verdad cumpliendo a su palabra hoy venimos hoy venimos con equipo ya no encabina luego falla el audio luego esto hoy gracias a producciones yazmín y el oso por habernos invitado gracias 29 29 de mar martes 29 de junio sonido fantasma y sonido carrusel todo esto en san pedro tonancilla a chihuahua vamos a estar allá en la tierra de los queseros en el baile de feria allá vamos a estar dios mediante el día 29 martes 29 que se preparen los quesos allá en santa maría tonancilla este tema se baila con la mano arriba 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 se llama la cumbia y sabor para michelada yazmín hola vez baile baile no sur 13 ms toda la banda y suga ya me enamoró los vagos locos arrio de los huertos choc y vuelo checo nego y suco rana jordan abuelo raposo ahí está mi chamaca botanas cris que hoy no vino a trabajar que extraño a verles carnales hernano lalo hierro iguano sacan los de venecios tres estuas rojo blanco y verde los colores de mi bandera saludo a la habana cholundeca boiganitas puguetas son los androides dragones sanragapahir goma babián shiru tiger el famoso talibán mi aijao el rey del tatuaje premiao primer lugar hubo chanchullo eric panchito chani mercedes mercados morelos diseños fachosos de chilo que hay un enano con una rosa en la mano y en cada perra lo decía ariana cuando te amo famoso charme chivo chico fantástico san francisco dios dios guayanes entre esquinas callegones su padre sescuadrón sandana guanepé madallín califas osama mago smile chicharín ebrio gordo pura raza loca con pala de sabor sammy rojo julio cornejo cigarro dulce moreno micheladas la bruja you said envermera mata sano hermosa maribel chonula pancita cvd cvd la 23 la san loca raboso smbg 23 sin zúcares manamoro lima choque pollo huelo zorro homie basu gas van a denguera yambera jenny axel dromo la tosa la lecha chihuapa el chaparro a salgabacho snarlocos creci la van a verancia chupibana que te pecan dañeros y rk bongos uva de la 10 6 jerry chanquita locos jirexi tres vagos y sueltes a manioc a pulmilar toda la vida fantasma más grande la letra licenciado llegó el día la hora tu buena seguidora vagos locos cholos tres inseparables de la reforma la 23 raboso chelos gato angelitos plus es el lalo y su compadre cebollas porque son compadres porque son compadres vagos locos y suca de manamoro choc y chenco bueno rana negu y chino jordan abuelo padre de los muertos la 23 raboso lima mz com y guas orgazos la paposa chona sotiro de coronaco producciones guas choc tu banda seguidora vagos locos cholos tres inseparables de la reforma 23 raboso sanana las razas locas canal magos ebrio califas mi compadre somos pocos pero locos raza loca san guapa almeca chau y suca de manamoro borro de la sm juanito lalo cbl13 pato loco santi diago desna soldado barrio san felipe de pemajalco los malditos queseros nos van a llevar nuestro queso el día 29 en donancitla el abrancito mi compadito se llama cumbia y sabor vagos locos el abrancito que se ponga a bailar el abrancito que se ponga a bailar el chamaco el abrancito que se ponga a bailar y el abrancito y el abrancito la abrancito y la abrancito que se ponga a bailar el abrancito y el abrancito Y su hermana Tania Y mi compadre Carusel Busca o perseguido Chicos reconocidos, Bajos Locos, Escuadrones 23 de Raboso, Raza Loca A toda la banda que hoy nos acompaña, gracias de todo corazón Escúchenme, gracias por portarse bien Si ustedes se siguen portando bien, va a haber más bailes sonideros De Caliba, La Banda, Santana, Guatepec Todos mis canales, portense bien Portense bien, disfruten de la música Vengan, chupen, cotorreen, bailen, llévensela suave Y van a seguir habiendo bailes sonideros Los permisos cada vez es más difícil que se hagan Siempre y cuando ustedes se porten a la altura Hoy les quiero agradecer, gracias de todo corazón Por su buen comportamiento Vamos a concluir con un tema Y viene la presencia de Miguel Cabo Sonido Caricia Para cerrar con broche de oro Saludamos al pequeñito ¿Cómo es, carnal, de carnal, mi chavito? Mi chavito Es que, este, jochos ¿Jochos o qué es? ¿Pizzas o qué onda? Hamburguesas Evans ¿Cómo vas a vender si no hablas, gordito? Hamburguesas Evans Las más ricas de la zona Hamburguesas Evans ¿Están allá afuerita, carnal? Hamburguesas Evans Combre, las hamburguesas Están bien ricas Ya las probamos La Rosalía Chicos fantásticos Vamos a cerrar con broche de oro Gracias Rosalía te conoce Rosalía te conseguí Toda la noche Pasen a la barra Y prueben las mejores micheladas de la zona Solamente micheladas Yasmín Rosalía te conoce Rosalía te conseguí Toda la noche Y producción es el oso El Ecuador Y trepido forever El Ecuador Es mi país Grupo Los Tóxicos Vamos a la cumbia Con el oso Y michelada jasmín Gracias Shanguita, talibán, joana La bella, joana Snark, locos, case MZ, la sur, panama, trece Para todos los tóxicos del mundo Todos los tóxicos de San Francisco HDP, fiebre, fantasma MZ, la batalla BACA, LOT, PMX sending soda Dicen SOS 13 Son los trece Suave raza loca Muy loca Hermosa Mari Becho Nula Blaquito Acso Pal eingero Foro Universal Sal de Producción Esquita Sanada, Cornepe, Fandama, Medallín, Califa Osama, Efres, Mayri, Chicharín, Maco Toda la banda Nunca me verás en juicio Mari, Chabelo, Jessica, Sinbre Nanayen, Boludos, Mavi Carlitos, Katy, Cari, Hermanas, Cuau Chio, Mari, Rocco Compares del Sabor Rapado, Chupibana, Catepe El Ecuador es mi país Ay, Rosalía Organización de Andalucía, México, U.S.A. El Ilupina, Panchito, David, Yuli, Chinas, Gas Quiseña, Pachoso, Ratón, Cibernéticos, Cuatro, Cinco, Publicidades, Gas El Ecuador, El Ecuador, El Ecuador es mi país Ándale, mi compadre, Lalo, Barrio de Jesús El Ecuador, El Ecuador es mi país Y toda la familia Gaona Los Reyes de los Leones Y seguimos Leones Los que nunca Gigán Gaona Charlie Mercedes, Mercado Morelos, alto nivel Desde San Pedro del Mar salimos A Carepé llegamos Señores espectáculos, te fallamos, familia Mis moños Duque, Juan, Adriana Doñita Hoy siempre Fantasma Fantástico San Francisco Y otro Timihuancán Hasta la otra Fantasma Me dio gusto Raza Loca Te lo dice Sanana, Guanepet, Chincharo, Mago, Calibas Dime Malditos 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 Y otro Timihuancán Y otro Timihuancán Pequena Lexi Bellas Carlín Castillo Max Brock New York Laza Loca Escuadrón En mi pueblo Que conseguí Que loco Tira mi conquista Taliza Las caras cinco Calicuti Ese guacha que se vaya a dormir Ecuador Malditos El Ecuador Malditos El Ecuador La bella Johanna saque vino Y mi compadre talibán Mi plombera oficial En mi pueblo Caro pero bueno En nuestra sangre llevamos siempre Caruselero, Fandamero, Dragomanía, San Rafael Chino, Uva de la 106 Hierro y Tocha, La Habana Hermana Fandamás, Las Calancico, Toca Chete, Toca Chete Vagos Leys, San Francisco, Acatepega Chivo Charme, Chico Fantástico, Francisco, Totipi, Guaganes La Habana de Andan, Hermanas, Cuaucle Pachillo, Maris, San Rafael, Conjunto Quizás piezas que olvidamos César Nunga Aquí estamos Vagos Locos 23, Raboso, Cholos, Tres Escuadrones Changuita Locos, ¿Queréis? 2 de Julio Nos vemos San Juan, Claula, Fandasma y Sonidos Invitados A Chingano vamos a descansar esta semana Guachiloa Toda la vida fantasma El Ecuador Desde el cielo un granizo En la tierra se deshidió Adriana La niña más hermosa que Dios hizo, lo dice el Jimmy El Ecuador Y la pregunta del conguita Ay, Rosalía Mamito cada mañana Mi pueblo me cansó Enche huevo Es que no me conquiste Ya quiere descansar Yo me cantaré Si esta pena se está empezando Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país La güerita mala Pula, Pula, Nayeli Maneanimos Y seguimos más tóxicos que nunca Guillán Gaona Y mi comparen Mil Amores Todo el escuadrón Niños Sin Amor Vagos Locos Niños Locos 23 Y si quiere manamor Vagos Locos Barrio de los Muertos Choc y Güero Checo Rana Yota La tosa Chachihuapa Suple SMZ Toda la banda La famosa Pulma Beke Elisa Mata Ayo Celosa Y ser calipa Metallica Hermanos Chicharito Sanjana Guatepea Trizo Sanjana América Los reyes Del Tolgo Gordo Tímido Memuso Manama Chester Niños de las 716 Cielo Chori Yuga Mandasma Uno, dos y tres Lati Y una y otra vez Ecuador Cruz El Ecuador Tumbo Barreyes Chino Samón Vanagord Trinidad de Pango Próximamente Ya nos vemos Próximamente Llega la Rosalia Tlisco Ya se le cuecen las habas Al huicho Domínguez Lalo Del Barrio De Jesús Samón Rocío César José Pina Amor Pequeño Richard Malditas De la Z Gracias Raza Loca Escuadrón Maldito Chabaco Suárez Cacalote Peque Vamos a Chiquis Te amanezan La Clara La Bella ¡Olé! Es Mairi Chino Agro Garu Trinidad de Pango Lati Y Haz a Loco A Morir Lati Gracias